Una de las revelaciones de Río de Janeiro ha logrado su cuarta medalla de oro en la final de suelo. Sus cuatro potentes diagonales, con la máxima dificultad, no dieron opciones a los jueces. Ella es la quinta gimnasta en la historia que logra cuatro oros en una olimpiada. Se habla ya de una nueva época, de una revolución de la gimnasia artística femenina, encabezada por esta estadounidense que tiene un movimiento con su nombre, este que acaban de ver. Un Biles es, como han visto, un doble en plancha que termina con medio giro y que aterriza a la gimnasta a ciegas. Por supuesto, lo hizo en la final de suelo. ¡Gracias!